Iniciamos este bloque informativo con Estados Unidos que reportó la muerte de 1939 personas por el COVID-19 durante las últimas 24 horas y de esta manera ha registrado un nuevo récord trágico. El 34% de las víctimas reportadas en Nueva York son latinoamericanos. Miguel Ángel Núñez con el recuento de las internacionales de RNN servidas por la agencia FP. Iniciamos con el COVID-19 que sigue implacable. Al contabilizar las 2.000 muertes en solo 24 horas, Estados Unidos está sentando una marca de defunciones en un día de desastres. Al mismo tiempo, la cifra total de muertes provocadas por el COVID-19 en Estados Unidos ha superado las 12.000, llegando a las 12.844 según los últimos datos proporcionados por la Universidad John Hopkins. Continuamos con los latinos que siguen cargando pesado con el COVID-19, ya que el 34% de las personas que han muerto en la ciudad de Nueva York por esta enfermedad son latinos, informó este miércoles en una rueda de prensa el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. Es el grupo étnico con más fallecidos reportados en la ciudad hasta ahora, seguido de los pacientes de raza negra. Seguimos en España, donde los fallecimientos por coronavirus han crecido por segundo día consecutivo. Este miércoles, la subida de 757 nuevas víctimas mortales ya no se puede achacar al efecto fin de semana, que de alguna forma adultera los datos publicados los domingos. La pandemia del coronavirus no debe ser politizada, afirmó este miércoles el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en respuesta a las fuertes acusaciones lanzadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Asimismo, el funcionario de la OMS denunció que ha recibido amenazas de muerte y presiones en medio de la situación. Pasamos a Wuhan. Este miércoles, la urbe de 11 millones de habitantes ha podido saborear su primer día de libertad después de un espectáculo de luces y con las campanadas de medianoche se retiraban entre gritos de júbilo las barreras que cerraban las autopistas que han mantenido aisladas del resto del mundo a esta ciudad. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel inscribete por la próxima vez.